Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con fluidos reales, dando la viscosidad, la viscosidad es un parámetro que se mide, se representa por la letra griega ETA y se mide en el parámetro internacional por pascales por segundo, que es un parámetro por segundo, que es un minuto, un partido por metro cuadrado por un segundo, también se llama Poiseuille, se dice Poiseuille, pero hay un cierto lío en él, incluso hay libros de texto que no está bien, porque aparte del Poiseuille, se llama Poiseuille, otra unidad que es en CGS y en el CGS la fuerza no está en Newton, sino en dinas por centímetro cuadrado, y entonces creo que 10 Poiseuille es un Poiseuille, algo así, nosotros he encontrado creo que hasta libros de texto que hay confusión con eso, porque entre Poiseuille y Poiseuille, como que hay personas que, bueno, entre que es en francés y todo eso hay confusión, así que yo, nosotros vamos a usar los pascales por segundo o Poiseuille, si quieren, ¿no?, pero no el Poiseuille, tengan cuidado con la palabra Poiseuille, que creo que hay libros de texto, alguno por ahí que está hasta incorrecto, ¿vale?, en el CGS es un parámetro que hace que el fluido vaya rozando con las paredes al moverse de la cañería o de la tubería y consigo mismo, ¿vale?, y produce una energía que se disipa y no se puede aplicar el teorema de fuerzas conservativas ni se puede aplicar la conservación de la energía. Entonces, en general, lo que va a suceder es lo siguiente, un fluido viscoso con viscosidad es algo tipo aceite, aceite de cocina, y un fluido tipo más parecido al ideal sería como el agua. La viscosidad, que es este parámetro, que el ideal sería viscosidad igual cero, ¿vale?, este sería el ideal, que no existe, la viscosidad sería algo así, digamos que depende de la temperatura, eso, por ejemplo, si uno coge una sartén para hacerse un huevo frito y pone aceite, pues mueve la sartén y ve que el aceite al moverse sobre la sartén es viscoso, le cuesta moverse, pero si lo calienta rato está totalmente líquido, que parece agua, y la viscosidad es porque el calor hace que las moléculas vibren, y la fuerza dipolar atractiva entre moléculas sea mucho menos importante y ya no es tan viscoso bien. Depende de la temperatura, depende de muchos factores, especialmente la temperatura, pero en cualquier caso, lo que va a producir un líquido viscoso es lo que se llama el flujo laminar, es decir, si yo tengo dos planos, y tengo un líquido viscoso entremedio, aquí lo tengo dibujado en tres dimensiones, si muevo los planos, aplico una fuerza al plano de arriba, el líquido se pega al área de arriba, y el líquido se pega al área de abajo, y entonces se va a producir una serie de láminas, lo tengo aquí dibujado, que se van a mover a distintas velocidades, si yo hago la representación en dos dimensiones, tengo un campo de velocidades en función de la distancia. Si yo muevo una caja, si yo muevo una caja, pues tengo una fuerza de rozamiento contraria. Si yo muevo una caja, pues sería una fuerza contraria a la fuerza de rozamiento, si muevo una caja, y lo que se sabe es que esa fuerza de rozamiento es igual a la viscosidad, al área, esto sería aquí, instalo con el mismo color, el área de la parte superior, partió por la distancia entre las placas, esta sería la de aquí, y esa sería la velocidad que he aplicado a la placa de arriba. Bien, esto sería una especie de, si lo quieren, esos helados que había antes, pero no sé si hay ahora, que son como dos galletas, que si la he aplicado a una fuerza cortante, se queda pegado, pues sería un experimento algo parecido, pero sin que el líquido se saliera por fuera. Entonces, esta sería la definición de viscosidad, porque el líquido se queda pegado arriba y se queda pegado abajo, vale, está clarísimo. ¿Qué pasa en una cañería? En una cañería, el flujo laminar, las láminas serían cilindros, o sea, hay un campo de velocidad donde la velocidad máxima estaría en el centro, y la velocidad media la definimos como la mitad de la velocidad máxima. Si, por ejemplo, yo tengo una manguera y uso la manguera para que pase el agua, y después de pasar el agua, miro dentro de la manguera, veo a lo mejor alguna gota pegada, porque algo de agua se quedó pegada en la manguera, porque el agua tiene una cierta viscosidad. Pero si uso pintura, una pintura industrial cualquiera, que es viscosa o aceite, después de usar la manguera, miro por dentro y voy a ver la manguera toda pintada o toda llena de aceite, porque es mucho más viscoso, se ha quedado totalmente pegado, vale, y el flujo laminar ha sido en cilindros de este estilo. Los viscosímetros que se usan en la alimentación y en el análisis de sangre, una de las propiedades de la sangre nuestra que puede servir para detectar patologías es la viscosidad. Entonces, usan viscosímetros que se usan también para alimentación, por ejemplo, caliente tal, chocolate, hasta no sé qué temperatura, y cuando llega no sé qué viscosidad, pues, baje el fuego y tal, todo este tipo de recetas industriales de alimentación, pues se usa el viscosímetro. La manera de, ahora esto van todos con ordenador, tarjeta y tal, pero bueno, es un cilindro, con un pequeño cilindro dentro, entonces, se llena el líquido que vamos a medir aquí, y aquí hay un pequeño motor que gira, entonces, ese motor va viendo la fuerza y la velocidad, entonces, el campo de velocidad es similar desde arriba, para un viscosímetro, si miro desde arriba, tengo dos esferas, y entonces, como lo que se está moviendo es lo que está adentro, el campo de velocidad va a ser, que se va a hacer quieto el recipiente, y la velocidad máxima será la que está pegando al motor, ¿vale? Esto sería un viscosímetro, pues, esto es una tarjeta y un ordenador, ya sea en promedio, hay que calcular la viscosidad, y se puede ver en función de la temperatura, ¿vale? Bien, pues, entonces, esa es una característica de los fluidos reales, que es el flujo laminal y que se quedan pegados a las paredes de las cañerías. Es decir, la sangre que tiene una viscosidad, una cierta viscosidad, pues, también se queda pegada a las paredes de las venas y de las arterias. Bien, ¿qué pasa con el flujo laminal? Pues, si hacemos el siguiente experimento, yo voy a un grifo de agua, del baño, de casa, donde antes decía la facultad, ahora no podemos, pero yo voy a un grifo de agua, y dijo, va a caer un pequeño hilo de agua, pues, al principio, el agua va laminarmente, luego hay una parte inestable, aquí es laminar, aquí una parte inestable, y luego hay una parte turbulentada. Bueno, digamos que, esta fuerza de rozamiento hace que el sistema sea no lineal y caótico, ya que sea imposible de predecir, ni con modelos ordenados numéricos, solo está muy limitado. ¿Vale? Entonces, para saber cuándo el flujo que tenemos es laminar o turbulento, hay un parámetro sacado de la experimentación, esto se ha hecho, como no se puede aplicar al principio de conservación de energía, pues, haciendo fotos de fluidos y ajustando, Si el número de reinos es menor que 2000, es un número que no tiene dimensiones, así que es un número que no tiene dimensiones. Solo un número, el flujo es laminar, como aquí. Si está entre 2000 y 3000, el flujo es inestable. Y si el número de reinos está por encima de 3000, es turbulento. Bien, pues esto es para una cañería en forma de cilindro de radio R, donde hay una velocidad media, que es la mitad de la velocidad máxima. Este número que no tiene dimensiones nos puede decir más o menos si el flujo es laminar o turbulento. Entonces, si yo a ustedes este pequeño experimento del grifo de agua, que lo pueden hacer en casa, vean que al aumentar la velocidad, por la gravedad, pues el número de reinos va aumentando a medida que va cayendo el agua. Y hay un momento en que, aunque no es una cañera, hay un momento en que empiezan las turbulencias. Lo mismo pasa con una cañería, ponemos líquido y va a laminar, laminar, pero si sigue aumentando la velocidad, hay un momento en que empiezan las turbulencias, los remolinos. Bien, si yo les pregunto, ¿cómo va la sangre dentro de las arterias? ¿Laminar o turbulenta? Pues la gente va a decir, bueno, depende del estado de ánimo y efectiva. No, es una broma, en general va a laminar siempre, lo podemos calcular, si yo tengo aquí algunos datos, por ejemplo, si tengo una venuda, una arteria de un centímetro de radio, tengo la encía de la sangre, la vamos a poner parecida a la del agua, que se parece, bien, la va a dar 3 kilos por metro público, la viscosidad de la sangre, depende de la temperatura, pero se parece también a la del agua, vamos a poner 1,7 por 10 a la menos 3 pascales por segundo, voy a usar pascales por segundo, no voy a poner los poiseu, porque ya le digo los poiseu y poiseu, hay una cierta confusión por ahí en la literatura, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tengo la viscosidad, tengo la velocidad media, ah, y la velocidad media típica de la sangre en una vena o arteria, es del orden de un centímetro por segundo, un centímetro por segundo. ¿Vale? Yo quiero saber cómo va la sangre dentro de aquí, pues sencillamente sustituyo, tengo la vena o arteria de radio R, 2 veces de radio, lo pongo todo en metros, 2, 0,01, la velocidad media en metros por segundo, 0,01, la densidad, pongo la del agua, en kilómetros ricos, todo en el internacional, y la viscosidad, pues también en pascales por segundo, 1,7 por 10 a la menos 3, pues si eso hace unos números, sale 117,64, no tiene dimensiones, en el segundo, 1,7 por segundo, un centímetro periódico, sale 116,000, salto en el agua, en el agua, inestabilidad, entonces, si uno va a la tabla, como estamos a menos de 2000, es la minada, ¿vale? Es decir que no hay turbulencia, podemos estar tranquilos que, bueno, a ver, se podrían calcular, ¿cuánto nos tendríamos que alterar para que viera turbulencias de la sangre dentro de las menos arterias?, La velocidad tendría que aumentar 10 veces, y si la velocidad media es de 1 centímetro por segundo y estamos a 80 pulsaciones, para sacar un factor de 10, si multiplicamos por 100 sería 1.000, o sea, morimos del infarto antes. La expresión que hirvió la sangre en las venas no es realista, porque antes de que por velocidad al menos presente turbulencia, antes se muere del infarto. La expresión que hirvió la sangre en las venas no puede tener turbulencia. ¿De acuerdo? Bueno.